Hoy, 23 de octubre, se conmemora por primera vez y a partir de la fecha todos los años el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esto surge a partir de la promulgación, el pasado 18 de junio de 2024, de la Ley 2364, por medio de la cual se reconoce y se exalta a estas mujeres buscadoras que durante toda la vida han dedicado sus esfuerzos para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Nosotros, Comunidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, queremos unirnos a esta conmemoración, exaltar esa labor que con tanta paciencia, resistencia, resiliencia, pasión, han hecho cada una de estas personas que nos inspiran y nos ayudan para que también nosotros hagamos esa labor de búsqueda de los desaparecidos. Tenemos que decirlo, más del 70% de nuestras solicitudes de búsqueda corresponden a mujeres buscadoras, mujeres muchas de ellas, incluso mayores de edad, que nos obligan a apurar el paso para que podamos rápidamente encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Nuestro compromiso, Comunidad, es articular con las demás entidades del Estado encargadas de la implementación de esta ley, para que podamos avanzar rápidamente en la formulación de estas políticas públicas, que permitan que se implemente verdaderamente la ley para que estas personas tengan acceso a todos sus derechos, acceso a la información y también acceso a las condiciones logísticas para que puedan operativizar la búsqueda de sus seres desaparecidos. Unámonos todos entonces en esta conmemoración y recibo a cada una de estas mujeres buscadoras un abrazo fraterno de parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.